8 puestos por encima de lo esperado, 8 puestos por encima del objetivo. 8 puestos por encima del objetivo. 15 kilos de combustible. Tu perseguidor viene a toda potencia con la mezcla de combustible 3. Seguro que te ataca en breve. 1 puestos por encima del objetivo. 2 puestos por encima del objetivo. Desde luego, hoy no se les puede pedir más. El coche ha volado sobre la pista y han ganado con justicia. Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, seguro que se han quedado con ganas de más. Hasta la próxima carrera.